Si vendes bien, no toco con la espalda, paga Porque si vendes bien, no toco con la espalda, paga, paga Porque si vendes bien, no toco con la espalda, paga Porque si vendes bien, no toco con la espalda, paga, paga Porque si vendes bien, no toco con la espalda, paga, paga Porque si vendes bien, no toco con la espalda, paga, paga, paga Porque si vendes bien, no toco con la espalda, paga, paga, paga 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 Bienvenu et merci de votre présence pour le match d'aujourd'hui Allez, on applaudit bien fort les deux équipes Allez, je vous souhaite un excellent match Applaudissements 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.